¡Hola a todos! Bueno, en el vídeo de hoy voy a intentar recrear la masterclass a la que acudí de José Ojeda. No tengo todos los productos que se dieron a la masterclass porque yo no tengo tantísimas cosas de MAC, pero lo voy a adaptar a mi rutina y a mis productos y de esa manera, bueno, pues enseñaros un poco lo que es la técnica, cómo se hace, las pequeñas cosas que aprendí y demás. Así que si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, voy a empezar por el serum. Os voy a dejar en la caja de información el post de mi blog, que ahora que tengo el blog otra vez activo, puedo combinarlo súper bien con el canal. Y en el post os voy a poner todos los productos que se utilizaron en la masterclass, para hacer un poco la comparativa con lo que estoy utilizando yo ahora. Y como tampoco me acuerdo de así de cabeza de todos los nombres de todos los productos, pues prefiero dejarlos bien explicados en el blog. Así que yo empiezo los pasos y os voy contando lo que voy utilizando. Y en el blog os contaré lo que utilice en la masterclass. Empiezo por el serum. Voy a utilizar el serum de arroz, del Occitane. Y me lo voy a aplicar con la brocha 190 de MAC. Las brochas sí que voy a intentar, tampoco las tengo todas, pero bueno, voy a intentar utilizar más o menos las que utilicé allí. A pequeños toquecitos. Bueno, la piel limpia, que eso no lo he dicho. Es muy importante tener la piel limpia antes de maquillarnos. Siempre de dentro hacia afuera del rostro. A continuación la crema facial. Voy a utilizar la ultrafacial de Kiehl's. Con la misma brocha me la aplico. Realmente en la masterclass nos dijeron lo de aplicar las cremas con brocha. Yo esto únicamente lo hago cuando maquillo a alguien. Para mí no lo hago nunca. Pero sí que me di cuenta que utilizas menos producto. Es como que las manos al final reabsorben mucho producto del que te estás aplicando en la piel. Y la brocha no. La brocha no se queda con tanto producto. Así que ahorramos en producto un montón. Igualmente también en las masterclass utilizan las paletitas estas que tienen en MAC que son plateadas para ir depositando ahí todos los productos. Bueno, yo como estoy en casa lo hago en mi mano. Pero también está muy bien. Es una manera muy hipoalergénica de trabajar. Sigo con el contorno de ojos. Yo utilizo el de Kiehl's de aguacate. Aplico a pequeños toquecitos por toda esta zona. No justo pegado a la línea de pestañas sino por toda esta zona que digamos que es la que suele estar más congestionada. Y una vez está a toquecitos lo que se hace es un barrido circular. Con la brocha de esta manera. Se hace un barrido circular hacia el interior. Hasta que se reabsorba el producto. De esta manera hacia el interior. Como sabéis no estamos estirando la piel para que no salgan más arruguitas. Y hacemos un barrido linfático hacia el interior. Y de esa manera también se reactiva toda esta zona de circulación sanguínea digamos. Y se elimina bastante la ojera. No sé si lo notáis de uno a otro. La piel se ve totalmente distinta. En cuanto se masajea un poquito ya se nota el cambio. Muy bien. Prosigo con la base de maquillaje. Ellos utilizaron la Matchmaster. Yo tengo también Matchmaster aquí de potada. Yo tengo el tono 2.0. Pero en el curso utilicé la 1.5 y la verdad que me iba genial. O sea que esta es un poco más de verano para mí. Pero bueno la voy a utilizar para que veáis el acabado en la piel. Pero realmente a mí me va genial el 1.5. Y si vamos cuando se me acabe esta seguramente reponga con una 1.5. La base de maquillaje se aplicó en el curso con este tipo de brocha. Esta en concreto la que yo tengo es la 187 SE. Porque es de mago corto. Pero era la 187 con la que se aplicó la base. Yo creo que nunca me habéis visto aplicarme la base con este tipo de brochas. Porque es que no me gusta. No le llego a pillar el punto. Pero bueno. Lo hice en el curso y la verdad es que me quedó muy bien la base. A mí me sorprendió mucho. Y es que yo no sabía aplicarme la base con esta brocha. Yo estudié hace muchos años y esta brocha se usaba para otras cosas entonces. Ahora se utiliza para aplicar base. Ahora desde hace mucho. Pero bueno yo no lo había utilizado así. Y bueno me resultó raro como os digo. Porque es que yo nunca lo había hecho así. Además al principio me apliqué como muchísimo producto. Luego para retirarlo fue un poco así raro. Pero quedó bien así que la voy a utilizar hoy también para aplicarme la base. Bueno hago bien así la mezclita en la mano. Y comienzo por las mejillas. Y después ya con lo que va quedando en la brocha voy por el resto del rostro. Y ve como a toquecitos. Es una base la Match Master que hay que trabajarla rapidito. Ya os dejaré también las características de cada producto en el blog. Y una vez he aplicado ya difumino. Y ya está. ¡Sí! Como veis queda súper bien la base Pero ya os digo que para mí es un poco novedoso Porque nunca me lo había aplicado con una brocha de este tipo Pero sí que es verdad que queda muy pulida la piel Que da un efecto aerógrafo muy bonito Así que a lo mejor a partir de ahora me animo y lo hago más veces El problema que tengo yo con esta brocha Y que creo que por eso no me gusta Es que es como que abarca mucho y se abre mucho Y a mí me gusta una brocha un poco más pequeña Para ir puliendo yo las zonas que crea necesarias Pero bueno la verdad es que también que abarque tanto está muy bien Porque es más rápida Y unifica si cubres el rostro muy rapidito Así que estas cosas están tanto para renovar técnica Como para aprender nuevos trucos Rescatar trucos olvidados y cosas así Así que genial lo seguiré poniendo en práctica Paso al contorno de ojos Este es el que utilizaron y es el que tengo yo también El Mineral Eyes Concealer En el tono NW20 Utilizaron una brocha que yo no tengo de MAC Para aplicar el corrector Yo voy a utilizar la 228 de Zoeva Que es esta de difuminar En el blog os dejaré la que se utilizó en MAC Y se trata de poner la cantidad de producto donde está la oscuridad Que bueno esto os lo digo yo muchas veces también en mis vídeos No justo en la línea de pestañas Sino donde está la oscuridad Un pelín aquí fuera también Que al menos a mí siempre se me pone colorado Y luego ya difuminar Esta zonita de aquí que es la zona que tiene oscuridad Y a pequeños circulitos se va difuminando Y a pequeños circulitos se va difuminando Bueno para matizar ellos utilizaron el Lo tengo aquí escrito Los Studio Curve Blend Powder La verdad es que me gustaron Pero tienen un pequeño Un poquito de satín Entonces a mí enseguida Eso hace que se me marque más el poro Por lo que yo siempre Intento huir de eso Y utilizar más bien productos mates Para que no me pase eso Así que yo voy a utilizar Los Mineralize Skin Finish Natural En el tono Light Plus Y lo mismo La brocha que utilizaran Yo no la tengo Que es una así pequeñita Que tiene muchísimo pelo Y es súper chula Yo esa no la tengo Así que voy a utilizar La de Make Up For Ever La 128 Esta brocha Y para no arrastrar el maquillaje Pues primero se aplica el polvo A toquecitos Porque lo que queremos es sellarlo Y si hacemos así directamente Nos vamos a cargar Todo el maquillaje que ya llevamos Entonces primero a toquecitos Que se selle bien todo Y una vez que ya esté Todo el rostro con la piel Entonces ya sí Podemos hacer un poquito De brushing Y que se termine de fundir Bueno voy a pasar a los ojos Y aquí viene la parte De donde yo creo que más aprendí Porque aprendí una técnica nueva Una manera nueva De maquillarme los ojos Que hasta la fecha Nunca me los había maquillado así Yo normalmente llego a mi cuenca Un poquito más Y muy poco más Y de esta manera Llegué casi Casi hasta arriba del todo Me profundizó mucho la mirada Pero tengo que seguir practicando En mí misma Porque aunque a otras personas Pueda maquillar de muchas maneras A mí misma Como me tengo cogidas Mis facciones Me cuesta muchísimo Así que vamos allá Utilizo esta sombra Que me la compré Porque me encantó Es la Copper Plate Y es entre gris Marrón Es un tono muy especial Ya os pondré fotitos Para que la veáis Mejor Que aquí con tanto fuego Queda un poco raro Y bueno Directamente Con el 217 Con el pincel de difuminar También os explico Que no hay que picar Porque si no coges Muchísimo producto Luego vas a coger un poco Y coges todo el picado Que ya hay Y haces Manchurrones increíbles Suavemente Yo generalmente Arrastro la sombra Si es un pincel plano Del tipo El tipo 239 Si es el 239 Arrastro la sombrita Y con este Que no suelo maquillarme Directamente el párpado Pues es hacer un poquito Movimientos circulares En la sombra Y que coja producto De esa manera Bueno lo que nos explico No hubo pruebas De párpados Por lo que Bueno a mi luego No me salieron pliegues La verdad Pero hoy no se Ya veremos Es que Levantando la cabeza Y mirando hacia abajo Viendo la forma Del globo ocular Donde está El hueso Ahí es donde Hay que Que marcar Entonces sería De esta manera Veis ahí Altito Y ya A pequeños Circulitos Bueno este pincel Al tener punta Realmente ya nos está Difuminando todo Pues queda Ahí altito Y esa es la manera Un poco de encontrar La cuenca Entonces una vez Hecho esto Pues ya Difuminamos Y Veis es que es como Súper fácil Yo me quedé como Fíjate Rápido Que facilito todo Ahora ya Terminamos de De maquillar Todo el párpado Porque bueno Es una especie De De ahumado Digamos Digamos De ahumado y ahí ya veis como cambia un ojo y el otro voy a hacer el otro con zoom para que lo veáis bien vamos a ver y ahora voy a utilizar el pincel 272 que este no, bueno este es el que es así de corte biselado realmente no me acuerdo cual se utilizó, os lo dejaré en el blog y igualmente también se utilizó otra sombra para iluminar pero yo voy a utilizar a Natural Flirt que esta es de edición limitada pero bueno es buscar una sombra que lleve un poquito de nácar para iluminar y simplemente hacer un poquito de arrastrado por el interior y luego hacia el exterior entonces el interior y el exterior arrastrando un poquito hacia afuera y listo y listo de y en principio esto es lo que nos enseñaron pero yo necesito difuminar más este corte yo realmente aquí en este término de aquí metería otro color más en vez de hacerlo con dos colores yo lo haría con tres colores para hacer un poco ese degradado pero bueno, con lo que me ha sobrado en el pincel pues intento difuminar un poco porque a mí no me gustan los cortes me gusta que quede todo un poquito más integrado pero bueno, un poco ya en gustos de cada uno y cada una, así que esto ya lo que veáis bueno, paso a los ojos a lo que son las líneas la línea de agua superior e inferior se utilizó el lápiz tengo aquí la chuleta el Rich Experience Pro Longwear Eyeliner bueno, a mí no me gustó nada porque es un lápiz que se seca muy rápido y apenas puede trabajarse así que a mí os puedo decir que no me gustó absolutamente nada ni a mí ni a casi ninguna de las que estábamos porque es que nos dejamos los ojos ahí intentando rascar para difuminar el lápiz o sea que fue no fue una buena experiencia yo creo para nadie así que yo voy a utilizar el lápiz Orpheus que me parece que va a salir en la colección de Navidad otra vez por si queréis estar atentas es este que bueno, es como un marrón con destellito verde y bueno, en el curso era un pincel de este tipo pero biselado para difuminarlo que tampoco me gustó así que lo adapto a mí y a mis gustos utilizar el pincel tipo Oli de MAC el de toda la vida que es el 210 bien, lo primero que hago es maquillar la línea de agua y una vez la he maquillado vuelvo a maquillarla pero sobre todo lo que es la línea de pestañas hasta la mitad saliéndome un poco ya por fuera hasta la mitad del ojo y hasta la mitad del ojo y ahora con el pincel la difumino tan sencillo como eso y ahora maquille la línea superior de pestañas yo por dentro también la maquillo y bueno, la tendencia y lo que viene que a mí me mata porque a mí me encantan los eyeliners súper definidos pues la tendencia es difuminar muchísimo el eyeliner que esté marcado puede ser súper negro o lo que queráis pero que esté difuminado entonces a difuminar bien que se pierda un poco con la sombra y esto bueno, esto con el pincel que mejor os apañéis entonces veis que se queda así perdido en el resto del párpado y esto con el pincel y esto con el pincel y así quedarían los ojos voy a pasar a las cejas igualmente yo tampoco tengo el lápiz de cejas de MAC así que voy a utilizar el lápiz Maogani de Bobbi Brown que es el que utilizo yo para cejas y bueno, la técnica que utilizo para maquillar las cejas fue a contrapelo a mí me llamó muchísimo la atención pero realmente es para que envuelva bien el color todo el pelo sin dejar calvitas entonces así a contrapelo claro, dependiendo el lápiz que sea este por ejemplo pinta mucho me acabo de dar cuenta el otro es que no pintaba nada y yo por más que le daba no se veía nada pero bueno, ahora lo arreglamos y con el gupillón se peinan y se colocan ya y como los lápices de cejas suelen llevar cerita al haber envuelto todo el pelo a contrapelo y ahora en el sentido del crecimiento del pelo pues digamos que ya se quedan colocaditas sin la necesidad de un fijador de cejas de ningún gel de este tipo este lápiz en particular no es como el de MAC no lleva ese tipo de cera pero bueno nos hacemos a la idea yo lo explico aunque luego no queda igual así más o menos quedaría tampoco fue una técnica de ceja muy depurada de decir como cuando se maquillan por aquí abajo que quedan súper súper pulidas ni nada la verdad es que fue así rapidillo y ya está paso a la máscara de pestañas no tengo ojalá la tuviese la que nos dieron en el curso la máscara era la Inestranda Dimension la 3D que es la última que han sacado la quería pero estaba hiper agotada así que voy a utilizar mi utilizar mi hypnose drama la otra ya me la compraré en cuanto tenga ocasión porque me pareció una pasada me encantó y bueno la recomendación es lo de siempre empezar bien desde la raíz cizagueando para que envuelva bien todo el pelo la máscara de pestañas sin llegar a la punta simplemente lo que es la base y ahora ya si en la segunda capa llegamos hasta la punta de las pestañas y ya la dejamos colocadita ¡Gracias! 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 y bueno así queda en principio las de abajo no se maquillarían en este look tal cual nos lo enseñaron allí en el Technics pero yo me las maquillo no lo puedo evitar no me veo ojos y no a mí me gusta pestañote por arriba y por abajo no tiene nada que ver y bueno vamos a pasar al al resto del rostro el colorete que se utilizó era estoy todo el rato mirando el el Tendering que es Sheer Tone y eso significa que apenas da color es súper sutil yo es que creo que no tengo ningún Sheer Tone ah pues sí tengo uno el Spring Sheen es que yo con lo de los nombres tan técnicos me lío el Spring Sheen pues este es el que voy a utilizar porque es lo que más se parece y lo aplicaron que me gustó mucho con la 190 de MAC y es que esta yo he visto que muchas la utilizáis para aplicar la base de maquillaje y yo siempre la he utilizado para el iluminador entonces para colorete me gustó mucho sobre todo por la técnica que nos enseñó y es bueno escoger la cantidad de producto y aplicarla directamente digamos en la zona de hueso a toques así que a mí me parece súper curioso así todo bien a toques a toques y una vez está ahí toda la cantidad de producto se estira pero no se estira y se vuelve porque entonces se queda de ir y volver se queda aquí también una mancha sino que simplemente se estira se estira hacia la comisura y esta técnica también me gustó porque me gustó mucho como quedaba y después ya termino de fundir un poquito haciendo pequeños círculos pero realmente fue así y a mí me gustó mucho en cámara casi no se aprecia porque es un colorete muy muy traslúcido pero bueno yo creo que un poco viendo la técnica lo podéis lo podéis más o menos ver o imaginaroslo pero queda súper bien veis otro lado queda muy bonito entonces toda la cantidad de producto en la zona del hueso y tiramos y terminamos de pulir pues eso estaría y ahora pasamos al iluminador me pusieron una en crema el self cream color base no lo tengo así que voy a utilizar el pine pot bar study porque bueno yo lo utilizo muchas veces para iluminar porque es súper bonito así que voy a utilizar este y con la misma brochita del corrector un poquito de cantidad haciendo así pequeños circulitos y haciendo pequeños circulitos bueno primero yo lo que hago es aplicarlo así porque dices si no voy a parecer una bombilla y una vez tengo aplicado el producto ya lo fundo y bueno yo le termino de dar unos toquecitos con el dedo hasta casi la ceja lo que es esta zonita de aquí fuera toda esta zona un poquito en el arco de cupido y también recomiendan un poquito en la zona alta de las cejas yo nunca lo hago porque como tengo tendencia a grasa en la piel si no brillo muchísimo más y no me gusta así que yo ese paso me lo salto y por último vamos a los labios utilizo bueno se utilizó en el curso de labial hug me que a mi me encantó yo creo que va a ser el próximo back to mac es un lustre igual que patiserie así que voy a utilizar el patiserie y de lápiz voy a utilizar el have to have it pues un un rosita similar lo llevo bálsamo me lo quito un poquito y bien para perfilar los labios a ver que os cuento bueno esta zona de aquí lo que es el arco lo marco un poquito por fuera yo el arco de cupido lo tengo super super marcado pero la comisora tiene que llegar a su sitio no se puede seguir saliendo por fuera porque si no parece una boca de otra persona no nuestra pero justo lo que sería esta zona central tanto aquí como aquí abajo si que saldría un poquito por fuera así que vamos allá él utilizó el prepamprime ahora yo a ver siempre lo he utilizado antes de maquillar el labio pero le veo mucha lógica utilizarlo ahora porque si no la verdad es que es muy difícil marcar el labio con perfilador así que bueno me salto ese paso porque no me voy a quedar maquillada mucho tiempo pero ahora aplicaríamos el prepamprime y ya por último el labial que como os he comentado voy a utilizar el patiserí y ya por último y bueno pues así quedaría el look como veis es un ojo marcado lo que fue así un poco ya el resumen es un ojo marcado pero que tampoco es una brutalidad se puede hacer con un montón de sombras la técnica me gusta de cómo difuminar aunque como os digo yo añadiría una tercera sombra como mínimo una tercera sombra pero me parece que está muy bien para pillar la cuenca que a veces es un poco lo que más cuesta el eyeliner como veis va muy difuminado e integrado con con las pestañas y con el resto del párpado realmente intensifica la mirada no es tan agresivo como un eyeliner aunque a mi sabéis que me encantan los eyeliners brutos pero queda muy bonito la mirada como veis solamente hacia la mitad en la en el lo que es la línea de agua bien difuminadita pero solamente hacia la mitad para hacer esa forma avellanada del ojo porque si llegásemos hasta el lagrimal sería un poco rollo mapache y quedaría fatal el labio este tono es natural pero con este maquillaje de ojos podría pegar perfectamente un burdeos un diva o algo bestia quedaría super bien el colorete veis que es muy sutil dependiendo un poco también pues si va a ser de día de noche le podéis meter más o menos a mi me gusta así como queda en general y bueno pues está siendo un poco el resumen de de lo que fue el techniques de de mac os voy a dejar toda la información en el blog aunque como supondréis yo de esto me enteré porque me lo dijo mi amiga patry patrypedia que ya tiene canal os lo voy a dejar también porque tenéis que tenéis que verla está super graciosa pues me enteré por ella porque me lo dice ella pero si no yo de estas cosas la verdad es que no me entero y lo resetevamos hace dos meses o sea que realmente hace muchísimo de esto pero bueno que a veces por las redes sociales también os vais enterando no hay que ser maquillador profesional ni nada de esto porque realmente el techniques es un curso para es como un curso de automaquillaje en el que te enseñan técnicas para aprender no es una masterclass como las que da Baltasar que en eso sí que tienes que tener tu carne pro de hecho yo ahora mismo no tengo mi carne pro no me renove la cuota y he ido como una más y la verdad es que fue una experiencia muy buena además conocí a un montón de bloggers que tenía muchas ganas de conocer y fue muy buena experiencia y nada más como os digo os dejo toda la información en el blog espero que os haya gustado yo me lo pasé muy bien y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao